Dice my people, hoy nos venimos aquí para el estadio, venimos a ver a Ian, mi sobrino Ian que va, está jugando la final, ya empezó, está jugando la final de, ¿de qué categoría es esa, Gabriel? U13, de la U13, está jugando la final, entonces venimos a apoyarlo, yo creo que ahí está André, mi family también, ahí está mi papá, mi mamá, vamos a ver cómo está, porque oiga, 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 ya empezó, todo lo que ganen, Hubo que pagar, hubo que pagar y todo, ya cómo está esto, ya, se llenó el estadio, yo quiero buscar a mis papás, a ver dónde están, ese es Ian, vamos a ponerle a Ian, ese es Ian, ese es Ian, qué manera. Está el primer tiempo ya, cero a cero creo que va, qué señoras para hacer bulla, cero a cero, cero a cero, es Cachiporra, mi hermanillo, ese es papá y ella, Cachiporra, ¿cómo voy a primer tiempo? Con los ojos, no, está muy apretado, mucha mejenga, mucho pelotazo y no me gusta, no me gusta. ¿Viste? Mucho pelotazo y no, está, está muy genial la mejenga, no diga lo mismo que su tata, no diga lo mismo que su tata, está muy genial la mejenga. Está peleada, cero a cero, va, bueno, a la que metan un bolsito ahora, ya empezaron a vender las caldosas allá, vea. Siempre el business con las caldosas, para los que no saben lo que es una caldoza, ese biche con, bueno, picarita y le echan un ceviche ahí, esos, esos de aquí, de Palmares. Los de San Ramón dicen que son de San Ramón, pero yo creo que son de Palmares. Mi mamá también, ahí viene para arriba mi mamá. Está haciendo la rifa, yo no sé qué van a regalar, van a regalar un carro, que es la vara, qué número tenemos. Ese es el número que tenemos, están dando los números de ganadores. Vea, ahí hago Ariana también, esa es la mamá de Ian. ¿Marvin? ¿Qué? ¿Quién las tiene? ¿Quién lo acuerdó? Ahí los tiene. Ya está haciendo la rifa. ¡Chanchullo! No hay, no hay, está mala. ¿Quién sabe qué van a regalar? No sé. No sé qué van a regalar, pero yo me lo quiero ganar. Ok, hay un número bajito, entonces, 54. Número 54. No está, no está. ¿Qué, ella? ¿Cómo la vio ese primer tiempo? Difícil. ¿Está duro? ¿Y por qué tiene la banda de Capitán? Porque a Natán se le fue, ahorita se la tengo que dar. Estoy viviendo en mi momento. No es suya, se la define. ¿Pero sigue jugando? ¿Lo sacaron? No, sigue jugando. Bueno, es metaleado, hombre. ¿El titular hoy? Metale. Chocala, les vamos a ganar. Ay, gomen manillas. Ay, gomen manillas. Ay, gomen manillas. Ay, gomen, manillas. Ay, gomen manillas. Ay, la pierna, que no es celulitis, pero sí es del asiento porque viene desde muy largo. en las piernas ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ thick that the belly a fueron increases Ya está llorando, ya lleva el papá con su mano, está llorando porque el tiempo está perdiendo y así fue muy bien, papá. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, y ya como la fiebre, como la fiebre se contagia, todavía ya estamos poniéndonos de acuerdo aquí, estos tres individuos, para ser un equipo ahí, así que aceptamos retos. Pueden comunicar ahí en los comentarios, si quieren retar al equipo a nosotros, la fiebre, la fiebre, la fiebre, la fiebre, la fiebre, digamos. Vamos, vamos saliendo al estadio ya, se acabó esto, perdón. ¿Qué? 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 Chacau. 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 Chacau.